El gobierno hace sin fin de acusaciones, cualifica, persigue y sigue diciendo mentiras. Por otro lado, no hay quien tenga una voz del Estado. Nosotros hubiésemos creído que el premier haga una voz del Estado y equilibre este asunto. Por un lado, los afectados, quienes han sido vulnerados sus derechos, nuestros hermanos amazónicos. No se dice nada. Solo es una vila acusación que los pueblos amazónicos han hecho un enfrentamiento contra la policía. Hay que marcar lo siguiente. Primero, nosotros los pueblos indígenas tenemos una cultura propia, una organización propia, una visión propia del desarrollo. Y en base a eso están nuestros sistemas de organización y de gestión territorial. Los espacios donde ha sido el escenario del enfrentamiento es el territorio amazónico. Y no hay derecho que digan que han emboscado cuando los hechos que se han producido son a la inversa. Por otro lado, hay un causante del tema. Y el gran causante es los decretos legislativos emitidos por este gobierno. Y no se dice eso. Las facultades otorgadas del Congreso de la República al Ejecutivo ha sido para legislar en materia de la implementación del TLC con los Estados Unidos. Pero estos decretos legislativos se han excedido en esas facultades. Primero, si ustedes revisan los decretos legislativos, no existe el considerando basado en el decreto que han sufrido las facultades. Ningunas. Por tanto, están fuera del marco constitucional. Segundo, los pueblos indígenas tenemos dos legislaciones internacionales que nos amparan. Primero, el Convenio 169 de la OIT, un tratado internacional que en el año 92 el Estado peruano lo ha suscrito y es parte de la legislación nacional. El año pasado, o el 2007, se aprobó la Carta de los Derechos Fundamentales de los Derechos de los Pueblos Indígenas en las Naciones Unidas. Su principal impulsor, la Cancillería peruana. Es decir, estos tres mandatos el Ejecutivo ha vulnerado y ha emitido estos decretos legislativos. En agosto del 2008. De agosto del 2008 hasta la fecha, campañas, diálogos, estudios, sustentación, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, medios de comunicación, hemos hecho todos los esfuerzos para llamar la atención. Porque no solo afecta a los territorios amazónicos, también a los andinos y a los costeños. ¿Qué ha pasado? En ese camino no se dice la verdad cuando se entregaron en concesión 17 millones de hectáreas de territorio amazónico a empresas forestales, madereras. Territorios amazónicos. Y tenemos lo visible que vemos en el país, toda empresa que contamina, ahí están los casos de Andoas y todos los lados. Eso no se dice. Y cuando pedimos que hay una ley constitucional, hay leyes que se han excedido del marco constitucional, el gobierno lo que ha hecho es no tener oídos en este tiempo. Y se han establecido mesas de diálogo, amparados por un decreto supremo, cual que debe ser es lo correcto. Pero el Ejecutivo no deroga leyes. El Ejecutivo no puede derogar leyes, que no nos engañen. El que tenga que derogar la ley es el Parlamento. Entonces, la mesa de diálogo es totalmente distinta a los decretos legislativos. Entonces, necesitamos un ministro mejor informado. Necesitamos un ministro que conozca estos mecanismos. Y era tan simple. Ni siquiera debatirla, porque los estudios demostrados están listos, hechos. Estos decretos legislativos inconstitucionales es llamar al Congreso, votar, derogar. El país quiere una nueva legislación forestal, lo que se quiera. Sentémonos a la mesa de diálogo para construir un nuevo proyecto de ley. Y aprobemos de manera conjunta, cumpliendo los mandatos internacionales. Eso es lo que no se hizo. Se invitó al compañero segundo Alberto Pizango a dialogar. Y se expresó exactamente. Y no entiende. Y cuando en 56 días de lucha no quieren debatir en el Congreso. Y suspenden el debate provocando este enfrentamiento. ¿Quién tuvo la estrategia para provocar este enfrentamiento? ¿Qué hay debajo de todo eso que tiene el gobierno que no lo dice? Al mismo estilo de Rómulo León Alegría, hay que preguntar al Ejecutivo de ese lado. Entonces, el gobierno no tiene la voluntad política. El Parlamento no tiene la sensibilidad social para resolver este tema. Y ha optado como siempre. Vía represión, vía militarización. Ocurrido los hechos, ahora se culpa a los que están defendiendo derechos. Y no se culpan. Entonces, hermanos periodistas, lo que ha ocurrido en San Martín, solo se habla de los policías asesinados que nosotros tampoco estamos de acuerdo. Son hermanos nuestros, hijos de indígenas. Han enfrentado como en el pasado, indios con indios. Y no puede ser eso. Y ahora, no se dice de los muertos de los hermanos amazónicos. No se dice de las desapariciones. Y solo se cuantifica por el otro lado. Y ojo, estamos hablando de temas culturales. Los que están en el gobierno, los padres de la patria, no entienden la identidad cultural del pueblo aguajú. Mucho cuidado. Entonces, tenemos que hacer todos los esfuerzos para que esto se resuelva. Y el gobierno tiene que escuchar. Por eso, los pueblos indígenas de la costa, de la Amazonía, del Ande, que hemos venido trabajando, en este proceso nos hemos unificado, en este frente nacional, por la vida y la soberanía del país. Para llamar al mundo, tal como lo hizo la ONU, para que el gobierno peruano respete los tratados internacionales, la constitución política, y no se esté deslegitimando ni manchando de sangre.